Me han disparado Estoy tirando granada a tortidoras Estoy tirando granada a tortidoras Voy por ahí, por la omba de A Bueno Voy para B No veo a nadie Miro abajo de B No hay nadie Mata o no Bueno Y esa baja se la hago para los que me quieren mucho Toma agua Mira, si la quieren ver mejor, mira Mira Hola